El secretario de Gobierno Marco Vinicio Guillera Garibay presentó este jueves ante el diputado Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el documento mediante el cual Fausto Vallejo Figueroa presenta la renuncia a su cargo como gobernador de Michoacán. Por su conducto presento a este honorable Congreso del Estado mi solicitud de renuncia al ejercicio de mis labores como gobernador constitucional. Por su parte, Martínez Alcázar informó que se citará a sesión extraordinaria con carácter de urgente para el viernes 20 de junio a las 9 de la mañana a los legisladores para dar cuenta al Pleno y posteriormente ser turnado a la Comisión de Gobernación y dar el cauce necesario. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa sostuvo la última reunión con su gabinete legal y ampliado antes de turnar al Congreso del Estado su solicitud de licencia definitiva. Los funcionarios fueron citados a las 13.30 horas de este jueves. Cerca de las 14 horas inició la reunión en Casa de Gobierno. El gobernador les comunicó su decisión. El gobernador nos hizo del conocimiento a todos los miembros del gabinete legal y ampliado su decisión de retirarse por una cuestión estrictamente de recomendación médica. Creo que lo hizo con apego a lo que más valora cualquier ser humano que es su vida y nos dio una explicación sobre eso, lo cual desde luego que respetamos. Algunos relataron que el gobernador Fausto Vallejo los exhortó a seguir trabajando por Michoacán y a redoblar el compromiso para sacar adelante al Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. No es una cuestión de gustos, sino una determinación que tiene que tomar el Congreso del Estado. Recalcó el secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, al ser cuestionado sobre su aspiración a convertirse en gobernador sustituto de Michoacán. No es una cuestión de gustos, es una decisión que tendrá que tomar el Congreso del Estado en su momento y esperemos que, como deba de ser, será de la mejor manera para que el Estado siga transitando en un plano de gobernabilidad hacia las mejores condiciones que siempre se han procurado. Marco Vinicio dijo estar más enfocado en resolver las necesidades de la entidad que en formar parte de la terna de candidatos a la gubernatura de Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con la separación del cargo del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, Michoacán, ya tocó fondo y ahora es momento de empezar la recuperación, afirmó el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, quien consideró que este suceso debe manejarse de manera institucional en preparación a las elecciones del 2015. Yo creo que ahorita tenemos que estar a la expectativa de que esto se maneje de manera muy institucional y que podamos prepararnos para los comicios que ya se vienen el año próximo, de manera que Michoacán tendrá que seguir adelante, pero sí ha vivido tiempos muy difíciles, pero yo creo que ya tocamos fondo y es el momento de recuperarnos. Este hecho, indudablemente, sacuda a Michoacán, donde se requiere estabilidad gubernamental y certeza jurídica, dijo. Para Cuasar TV, Andra Fernández. La iglesia podría suspender o retirar definitivamente de su ministerio al sacerdote Jorge Manuel Guevara Corona, quien en su cuenta de Facebook manifestó su gusto por mujeres y autos de lujo, confirmó el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda. Puede ser suspendido, puede ser retirado del ministerio, pero pues exhortado a que lleve una vida cristiana. Las acciones del sacerdote Guevara Corona no son un delito, pero sí muestran una falta de coherencia con el ministerio y sus compromisos sacerdotales, dijo. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Con recursos federales y estatales, por 219 millones, la Secretaría de Pueblos Indígenas realiza 105 obras que beneficiarán a 126 mil 492 habitantes en 68 localidades indígenas de 15 municipios michoacanos. El porcentaje de aportación federal asciende al 90% con el 10 del Estado. Hemos podido lograr que este año, para el 2014, tengamos nosotros un convenio de obra exactamente por 219 millones 606 mil 879. Este es el convenio. El secretario de Pueblos Mágicos Indígenas precisó que se pudieron cambiar los porcentajes en las aportaciones o participaciones de ambos niveles de gobierno, lo que permite llevar mayores beneficios a las poblaciones de las localidades consideradas de alta y muy alta marginación. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Michoacán se une a la defensa de los derechos y dignificación de los animales, movimiento que se realizará a nivel nacional el próximo domingo 22 de junio en distintas ciudades del país. En Morelia, partirá de la calzada Fray Antonio de San Miguel a las 5.30 de la tarde, informó Talia Coria, vocera del Comité Ciudadano por el Trato Ético a los Animales. Yo creo que aquel ciudadano que considere que el animal como ser vivo merece respeto, debe de acompañarnos a caminar o a marchar este domingo a las 5.30 de la tarde, pues generalmente asisten 3 mil personas. Talia Coria señaló que este tipo de manifestaciones son 100% pacíficas y familiares, por lo cual quienes desean acudir a defender a los que también son parte de su familia, pueden ir caracterizados de sus animales favoritos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Del 14 de julio al 9 de agosto, la Casa de la Cultura ofrecerá sus cursos de verano para niños, jóvenes y adultos. Serán 154 talleres de los que impartirán 75 docentes. Las inscripciones serán del 23 al 27 de junio, informó la directora general, Marta Leticia López Luna. Son cuatro semanas en las que se ofertan 154 talleres. Las inscripciones van a ser, tenemos dos semanas de inscripciones del 23 al 27 de junio. López Luna informó que algunos de los talleres aceptarán a niños desde los tres años en adelante. Danza folclórica, artes visuales, danzas del mundo, teatro, música, talleres para la salud y actividades integrales, entre otras, son las opciones que se encuentran dentro del programa de este 2014. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.